Continuamos y vamos a referirnos a lo que está ocurriendo en el Poder Legislativo específicamente la instalación de comisiones legislativas que son las que se encargan de trabajar, de dictaminar, estudiar y dictaminar las iniciativas y en estos momentos se están instalando o todavía no terminan Así es, iniciaron el viernes, todavía van a seguir más de una semana instalándose la primera fue Gobernación, que es donde se concentra el mayor trabajo donde los diputados aseguraron que van a invitar a toda la población a que haga propuestas para mejorar las leyes Habrá que ver si después realmente atienden esas solicitudes que hagan los ciudadanos Y bueno, también se han instalado comisiones importantes de educación, de trabajo donde hubo críticas a la reforma laboral, de finanzas y de planeación del gasto donde también ha habido mucha preocupación en torno a este tema de municipios que hemos tocado de la posibilidad de establecer candados para que los ayuntamientos ya no se endeuden Y también hubo una instalación en la que asistió el Procurador General de Justicia del Estado de México Miguel Ángel Contraga Nietos Sí, la instalación de la Comisión de Procuración y Justicia donde pues él señaló que el número de denuncias hasta julio de este año ha disminuido en 6.550 en relación con el año pasado, pero también advierten que habrá que ver cómo termina la tendencia en lo que resta del año Y bueno, habló un poco de las recompensas que van a ofrecer la Procuraduría van a estar emitiendo boletines, no va a ser convocatorias públicas como la PGR sino un boletín de un caso específico donde le diga a la población que se ofrece tanto dinero ya sea por el presunto responsable, pero también por encontrar víctimas Dice que esperan eficiencia con esta novedad, este método que van a utilizar Es un sistema que ya existe a nivel federal sobre todo en el crimen organizado y quizá, no sé si hasta qué punto la población se decida a denunciar a los del crimen organizado pero yo creo que al delincuente que no es del crimen organizado, que comete delito posiblemente sí se atreva a denunciarlo Pues sí, habrá que ver ahí qué es lo que va a pasar y de qué tipo de asuntos vamos a estar hablando porque bueno, el Procurador dijo que en estos días se iban a emitir el primero Habrá que ver qué pasa, es algo novedoso, pero también, digo, si la gente ve que no hay remuneración pues a lo mejor ya después ya no va a querer seguir con esto, ¿no? Y bueno, también el PAN después de presentar su agenda legislativa pues ha hablado de la necesidad de la redistribución, de redemarcación que ya se ha tocado en otras legislaturas Ellos hablan, para que quede claro, de limitar nuevamente los distritos para que respondan a otra configuración no quieren que se aumente, simplemente que una parte de un distrito pase para la otra y dice esto para que haga más equitativa, muchas cosas, empezando la lucha electoral Así es, y bueno, vienen comisiones importantes también se instaló la Comisión de Legislación Municipal y Estatal es una comisión importante también, que tiene que ver varios asuntos donde los diputados advirtieron pues que los municipios se tienen que organizar para realizar acciones, para realizar obras porque muchas veces no tienen recursos que les alcancen para hacer algo yo solo si no está requiriendo solamente el endeudamiento y por otro lado, el PRD también advirtió la necesidad de crear un código municipal donde se establezcan candados precisamente al posible endeudamiento pero también mayores facultades a los municipios para que puedan tener beneficios, por ejemplo, de las empresas que tributan a la federación, pero que están instaladas en los ayuntamientos En este sentido, también, otra vez volviendo a los municipios llama la atención que todos haya regidores de representación proporcional o sea, oposición, que la utilidad que tendrían era que cuando menos dieran a conocer lo que está ocurriendo de malo en los ayuntamientos denunciarlos y evitarlo en lo posible y esto no ocurre en ese sentido, destaca mucho la cuestión de los regidores del PAN aquí en Toluca Luis Lanusa, que es el tercer síndico acaba de declarar que Toluca retrocedió, pero muchísimo en los últimos tres años en dos, fundamentalmente en dos materias en seguridad pública, que se volvió inseguridad pública y también en falta de transparencia y claridad y honestidad en la aplicación de los recursos y como ejemplo, me pone toda la inseguridad que hay y en el caso de los recursos, dice que sobre todo en la gestión de Marilena Barrera Tapia el 70% de un crédito que obtuvieron por 184 millones de pesos se lo adjudicaron directamente a empresas sin concursar Sí, esto es increíble y habría que ver incluso si no fue violatoria de ley porque bueno, la ley obliga a hacer concursos para que se hagan ofertas y el mejor postor sea el beneficiado y también llama la atención porque Marilena Barrera llegó siendo muy crítica de la gestión anterior, criticando precisamente los endeudamientos la falta de recursos que había heredado supuestamente del exalcalde Juan Rodolfo Sánchez y bueno, ahora ella también ha cometido muchos vicios que el PAN los ha estado criticando Sí, sobre todo dice la improvisación aunque ella ya no está como alcalde Sí, sobre todo la improvisación, dice, del equipo de trabajo que ella integró gente que no conocía sus áreas que eso impidió y ocasionó graves daños al municipio comenzando por ejemplo con este crédito precisamente de 184 millones de pesos que duraron casi un año sin ejercerlo pero ese año durante el cual estuvieron pagando intereses por esa deuda de 184 millones de pesos por una parte, por la otra pues obviamente en más de un año que tuvo sin ejercer el crédito las obras se encarecieron más ese fue un daño patrimonial grave y aparte asignan las obras en forma directa pues a gente conocida supuestamente a muchas empresas que constituyeron lo que trabajaron con ella en el ICEMO Sí, algo que no se debería estar permitiendo y que habría que verlo para eso está el órgano superior de fiscalización también para estar revisando que no existan irregularidades y si se cometieron pues también se tienen que subsanar porque no se pueden permitir daños al erario público Sí, y en este caso otra vez insistimos los regidores de oposición ese debe hacer su papel sería una gran aportación a los intereses de la población de cada municipio que estuvieran atentos denunciaran que no se callaran Ni no coludidos Ni no coludidos porque en la práctica muchas veces los regidores sean del partido que sea son más, apoyan más al alcalde que los propios regidores del partido del alcalde Y es que en el caso de Toluca se ha criticado mucho la falta de seguridad ellos por supuesto le echan la culpa también a la federación en esta llamada pues guerra que se ha emprendido pero pues muchos también delitos son del foro común le corresponde a la policía municipal también estarlos previniendo y además no solo eso se nota una carencia de recursos se nota en calles oscuras no haya nombrado público un montón de baches como nunca se había visto la verdad es que se ha habido mucho descuido en esta administración municipal que ojalá que mejore con el nuevo gobierno Incluso la infiltración de los delincuentes en el propio aparato de seguridad pública pues no se dio hoy el caso de un jefe que pertenecía al crimen organizado Y la Procuraduría fue quien lo dio a conocer ahí no se puede decir que haya habido tinte político Sí, claro, efectivamente Y otro tema también que queremos tratar brevemente pero esta es una información cerrada, hermética que no se ha dado en todo su detalle pero resulta que el exalcalde de Sinacantepeg Leonardo Bravo Hernández que estuvo encarcelado casi un año más poquito más de un año por un presunto desvío de más de 100 millones de pesos ahora reclama que está denunciando a la Junta de Coordinación Política que lo del Insula denuncia en aquel tiempo no le probaron nada como lo exoneraron entonces ahora quiere que le reparen daño y señala, no sale de cosas no sé cómo termina esto pero lo apuntamos porque sí pocas veces se da que un alcalde exalcalde denuncia al propio poder legislativo Sí, una Junta de Coordinación Política de la 54 legislatura que en ese momento estaba presidida por el entonces perredista Eugenio Martínez que ahora es de Movimiento Ciudadano él advierte pues que le han generado muchísimo daño con la acusación que le hicieron y de la cual no se le pudo comprobar entonces habrá que ver qué pasa seguramente bueno tiene fuero tuvo fuero en ese momento lo tienen ahora otra vez en el caso de Eugenio en esa Junta de Coordinación también está el actual gobernador es un asunto delicado pero que creo que pues difícilmente va a proceder aunque habrá que ver qué suceder Sí, sobre todo porque la opinión del juez la sentencia más bien fue en el sentido de que sí existieron unos hechos acusados los denunciados pero que no se pudieron acreditar porque creo que la documentación había presentado pura fotocopia no sé qué cosas Sí, aparte pues ahí el principal responsable que fue el tesorero todavía sigue prófugo entonces en realidad el delito existió tampoco se... la Junta de Coordinación no inventó nada y habría que ver aquí pues la ineficacia también de la Procuraduría que no ha podido detener a esa persona que incluso creo que se anda paseando por Estados Unidos según ha salido pero bueno vamos a un corte y regresamos ¡Suscríbete al canal!